Música Los estudiantes sanrafalinos de terciarios y universidades estamos de vuelta con la beca de fotocopia la primera etapa de la beca de fotocopia la cual vamos a estar, bueno, inscribiendo hasta el 24 de mado esperamos antes del fin de mes ya empezar a entregar las becas luego va a ser toda la selección que se realiza conjuntamente con la Dirección de Desarrollo Social estableciendo el criterio socioeconómico para estos 500 beneficiarios pero bueno, hasta el 24 hay tiempo los requisitos que tienen que llevar son muy poquitos hemos actualizado solamente uno que son la fotocopia del DNI el certificado alumno regular y el certificado o consulta de certificado de negativa ANSES ahí explico lo de consulta de certificado si ustedes ingresan en la página cuando no les sale el certificado porque le dicen no se los puede entregar por y dan ciertas razones hacen captura de la pantalla la guardan y eso es lo que traen porque también nos sirve para conocer por qué no se entregar el certificado y también establecer ese criterio socioeconómico la verdad que es una encuesta bastante breve pasan un ratito por coordinación de 8 a 18 horas y bueno, van a estar encriptos recuerden, todas las universidades públicas y privadas en esta primera etapa son 500 beneficiarios y beneficiarias y cada uno recibe 800 fotocopias que seguimos con el mismo sistema de que van a ser seguramente 3 las fotocopiadoras, las imprentas o el nombre que desean ponerle que van a cumplir justamente con este servicio que estamos ahora, se está terminando del proceso de solicitación pero bueno, son 800 fotocopias 500 beneficiarios en esta etapa si no salís beneficiarios en esta etapa podés probar de vuelta en agosto pero bueno, ahí ya vamos a estar charlando de vuelta no hemos realizado la inscripción online que en algunos momentos también la realizamos pero esta vez hemos ya que son dos semanas para poder inscribirse que vayan directamente de 8 a 18 a coordinación de juventud pero sí recordar también que en nuestras redes sociales hay un link para poder inscribirse a otras actividades que hacemos de juventud que también le va a seguirnos desde ahí para notificarse cuando volvemos a entregar y cuando vamos a volver a abrir la segunda etapa posteriormente